hola qué tal amigos el día de hoy nos encontramos acá en un lago de la ciudad de Houston Texas y pues nos encontramos acá y recién llegando no podemos este grabar esto pero vamos a enseñarle algo la primera captura del día de hoy que tenemos aquí nos acompaña el cuñado que se encuentra acá todavía no vamos a mostrar todavía el pescado pero queremos que el cuñado nos dé unas palabritas ahí la primera pesca del año del 2020 cuñado cómo estamos el día de hoy todo bien cuñado aquí pescando para echarnos un pescadito ahorita como pueden ver aquí ya tenemos uno lo mostramos ya todavía no también se encuentra aquí el carnal aquí como el día de hoy también aquí anda aquí pueden ver este bagrecito pues se puede decir que ya cayó para el caldo señores así que pescado por por yoni ahí está mi carnal ahí se aventó esa pesca entonces ahí está ese pescadito esperemos que podemos capturar más un saludo para todos que se encuentran ahí los que puedan ver este vídeo y pues vamos a ver que podemos pescar más y le estaremos narrando igual esperen todavía este vídeo también que va está saliendo igual vamos a tener una hace pesca y cocina la misma vez el día de hoy vamos a meter una sopita de marisco se puede decir o unas o un caldito un caldito para que vean ahí cómo se prepara de las manos de mi carnal ahí y pues igual señores aquí estamos un rato más y les mostramos si tenemos otra captura regresamos un momento más cuando tenemos una buena captura o la cocina ya gracias señores así que mucho saludarlos no olviden suscribirse comentar al canal y compartir la página viendo cómo vamos a hacer para pegar este pescado porque como pueden ver tenemos que asiar tenemos que sacarle la liga y aquí el cuñado está haciendo el trabajo y yo lo estoy ayudando a detenerlo porque como está vivo en una terminal de pesca una terminal de pesca ¿Terminando en veces? Si, ahí nos dedicamos a mirar con el de dulce ¿Por qué tiene la ansiedad? Vamos por partes Ok Hay que ir por aquí, ¿verdad? Ahorita, pero el perro fue jugando ¿Lo vio? ¿Lo vio? ¿Cómo no lo voy a ver? Ahí está Esto hay que dejarlo para otro pescado La tripa de un pescado ¿Ves? La tripa de un pescado Cuidado que no se van a meter hierro Esto es el puro de hierro Ahí no está así Y saca el bocado para aquí Esto no tiene ahorita Pero para mucho tiene Mira ¿Y eso qué es este, no? Es la bilis ¿Qué es lo que quiere el pescado? Tiene bilis de tanto corazón Desde la noche Está queriendo comer Aquí, aquí Oye, tenemos que cortar esto Lo corto, señor Ahora sí, ya se está Ahí ya tengo Y esto, ¿cómo se llama? ¿Ese? Ajá Es la tripa de falopio ¿A poco? Claro Vamos a subir Sí, señores Regresamos ahorita Con la Ya podemos mostrarles Qué tanto pescado nos tiró Esa captura que tuvimos Qué tantos pedazos nos tiró Vamos a mostrarles Cómo se va a hacer el proceso De la sopa O el caldo O como ustedes quieran llamarlo Pero Pues aquí vamos a mostrarles Qué vamos a usar Y qué Y qué vales son los También los condimentos Este, que usaremos el día de hoy ¿Señado? Tenemos la sal ¿Sal? Espérame, espérame, espérame ¿Konsume? ¿Qué más? Tenemos Lo que es el camarón Camarón Y aquí tenemos ¿Qué tiene ahí? Lo que veeeen Miren Es un chulado Es una chulada Es una chulada, bebé Y tenemos unos jalapeños Lo más importante Lo más importante ¿Cuánto pedazos tiene como unos seis? Seis pedazos Seis pedazos De pescado Miren 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 Sábado Miren 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 la chulada Señores Una sopa Vamos a matar El día de hoy Así que No olviden Señores Suscribirse Darle like Comentar ¿Qué tenemos aquí? Miren ¿Qué tenemos ahí? Diez Jalapena Hoy no faltando también la tortilla ¿Dónde está la tortilla? Y tenemos aquí La tortilla Y tenemos Sazonador Sazonador Por si vamos a hacer Pero falta algo más Falta algo más Aquí tenemos aceite También Tenemos Limoncito 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 Para el caldo ¿Y qué más? Falta un clamato ¿Dónde está el clamato? ¿Cómo se llama? El clamato El caño Muchila ¿Puedo decirlo? Por favor Púñalo Y la sopa Que trapo Para el caldo Ustedes Sabrán No me lo tiene Así que señores El día de hoy Es una rica Y deliciosa Sopa O caldo Como usted quiere llamarlo Así que un saludo Para los amigos Y muy pronto Se vendrá más pesca También la primera pesca Del año Que tenemos acá Y pues aquí está Pescado señores La verdurita La maroncito No Y por cierto señores Les recomendamos Que estén este Que da un sabor rico ¿No coño? Sí ¿Cómo se llama esto? Patrocínelo Que ya nos pagó El video ya Este es Este es Sazón de marisco Y tenemos aquí El sazón de marisco Pero patrocine Porque ya nos han pagado Ya por el video Este es Consomé De pollo Maller Pero sale rico Con la sopita ¿No? No chulada Honestamente Honestamente Dice que es de pollo Pero pueden usarlo En lo que ustedes Quedan Esos son Un sazón muy rico Le dan Riquísimo ¿Qué más tiene ahí? Lo más importante Es esto Esto es el que ¿Dónde pueden conseguir Esto coño? Que se En las tiendas Las tiendas En cualquier tienda Cualquier tienda Pueden conseguirlo ¿Qué más tiene ahí? La Michoacana La Michoacana La Michoacana Y B8 Ahí está el jugo B8 También que ya nos patrocinó También ya nos está pagando También Ya nos Está pagando Y Pica más También nos mandó Un cheque También ahí Patrocinándolo También Así que señores Aquí está la sopita Señores Pescado fresco Cuñado Sí, así es Recién 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 Capturado Así que señores Regresamos un rato más Cuando ya la sopa Ya esté listo Y para poder mostrarle Como el cuñado Disfruta de la sopa Igual seguimos aquí en la pesca Aquí estamos aquí Tenemos Entonces tenemos Unos cinco o seis cañas tiradas Está aquí Ahí se encuentra uno Dos Y aquí está el otro Y pues ya están las demás Entonces Aquí andamos señores Lutando el día de hoy Un saludo pal tío Y pues un saludo pal tío Un saludo pal tío Un saludo Saludo para el amigo Chiquen Un saludo para el amigo Chiquen Que por sí se ausenta mucho Pero Algún día estará con nosotros Entonces señores Aquí les dejo Esta linda toma Para que puedan ver ustedes Aquí nos encontramos Vamos pescando Recuerden Compartir la página Buscarnos como en Facebook También como Locuras Houston A Miguel de Locuras Perdón Y cuñado Búsquenlo en su Facebook También mándale Sobre toda amistad Que se encuentra Como a Juan Pablo Lacerio Ahí tiene una foto Soportada Ahí está su foto de él Igual no olviden Apoyar la página La página del tío También La que es Su Facebook Cuéntale como A José Blanco Miguel Blanco Miguel Blanco Y se encuentra el tío Ahí Para que le manden Un mensajito al tío Igual señores Aquí les regresamos Un rato más Cuando estemos listos Con la sopita Por cierto Hay una tortuguita Por ahí van a poder ver Así que Están saliendo A todos los amigos De Locuras Houston Y pues aquí Seguimos un rato más Les mostraré Cómo queda la sopa ¿Verdad cuñado? Así es En un ratito más Ya ahorita Está preparando Lo que es Lo que es Bueno Le pueden llamar Lumbres Bogatas Como ustedes quieran llamarlo Sí Como ustedes quieran llamarlo Así que Los dejamos señores Nos volvemos un rato más señores Empezamos ahorita Para demostrarles Cómo nos quedó Esta sopa Está el coñado ahí Calentando las tortillas Nos dice Se faltan las tortillas acá Y pues ahí está El carnal también Que se fabricó la sopa Ahí Cualquier Cualquier pregunta Ahí Pueden ahí Hacerle la pregunta A él Traer los comentarios Seguirlo en su Facebook También ahí Como se encuentra Como Nicolás Guzmán Guzmán Ahí búsquenlo Y mándenle Una solicitud de amistad Aquí les voy a enseñar Cómo quedó Deliciosa Esta sopa O caldo Como quieran llamarlo Aquí Está lo que todavía Ya sobró Pero no se va a echar A perder señores Miren 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 señores Abajito Tiene la verdurita Todo lo que vieron ustedes Y esta sopa Quedó Al puro Al puro Al puro Toque Así que señores Pues estamos Retomadas Para despedirnos Del video Otra vamos a disfrutar De aquí De esta rica comida Cómo quedó A probarlo carnal Cómo quedó La sopa Quedó Del 1 al 10 Quedó un 10 Un 10 Ahora le fue Calcuñado también Encantado tortillas Regresamos un rato Más señores Para despedir el video Para mostrarles Tal vez un pescado más O no sé Lo que pueda caer En un momento más Así que regresamos Un rato Está terminando Ya Lo que es Este video Para los que van a ver Ahí tenemos Contenidos De la pesca De hoy Y De la comida Que nos hicimos Así que señores Así que muchas gracias Por ver este video No olviden compartir la página Darle like Y comentar Y pues Así que se da Hasta la próxima Y ahora Muchísimas gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.